El accidente se registró pasada las 6 de la mañana en el puente de la Unidad Nacional sentido Durán-Sanborondón. Según las primeras investigaciones, un motorizado se le cruzó al conductor del carro, maniobró para no estrellarse con el motociclista, pero terminó volcándose. El vehículo en primera instancia se rosa con la baranda, después del rozamiento, ahí es que se produce el volcamiento. Por las vueltas que dio el carro, la joven de 29 años salió expulsada por una de las ventanas y murió de forma inmediata. La chica venía en la tercera fila, lastimosamente sin seguridad, la chica sale expulsada del vehículo. La fallecida fue identificada como Gloria Palaguachi, viajaba con sus abuelos, una hermana y sus dos sobrinos. La familia había contratado los servicios del conductor de este carro desde Biblian, provincia del Cañar, hacia el aeropuerto de Guayaquil. Lamentablemente, luego del accidente, el conductor de este automotor escapó. Está desaparecido el conductor. Ya desapareció, ya no, ya no, en contra mí. Correcto. ¿Y ustedes contrataron el servicio de él o qué? Mi hijo me contrata de Nueva York. 130 dólares le habían cancelado al chofer para que los trasladen al aeropuerto de Guayaquil. Los abuelitos de la víctima iban a viajar a Estados Unidos por primera vez. Ilusionados, pretendían conocer Norteamérica para visitar a uno de sus hijos, pero el viaje se vio truncado por el accidente que ha enlutado a toda la familia. Estábamos yendo para Nueva York. Cinco personas resultaron heridas. Un niño de dos años aún se encuentra internado en una clínica privada. La adulta mayor presenta golpes y fractura en una de sus manos. Paul Tutibén, 24 horas.